Presentó de la etapa inicial Juan Pablo Coronado, cambia en el equipo visitante. Sí señor, ingresa Terlis Roberto Alegre, nacido el 10 de enero de 1994, delantero se retiró con el número 10, Jorge Núñez. Muy bien, variante entonces, un Jorge Núñez que no pesó mucho en el primer tiempo, quien más trabaja en esportivo luqueño, es esa dupla que tiene la mitad de la cancha integrada por Godoy y por Miño. Un Miño que incluso llegó a entregar 15 pases correctos en la primera parte, solo como para una comparación que no le gustan a nadie las comparaciones, ayer Arturo Vidal entregó 96 pases bien con el Bayern Múniz. Arranca la segunda parte y en el relato, Carlos Roberto Cruz. Televidentes en América, ya estamos compartiéndoles la otra mitad de la gloria para este compromiso, Santa Fe esportivo luqueño, segunda parte y la bola que ya rodó. Recuerden que el corazón permanece vestido de Gal en esta confrontación, Colombo-Paraguaya. El cero por cero que determina la clasificación de Santa Fe a la gran final de la competencia. Miño la esconde, mira por dónde, filtraba otra vez con este pase. Para el jugador Mendieta, acción de fuera de juego. Muy, muy, muy justa esa acción. Vamos a tener la posibilidad de cotejarla con la repetición, pero sigue juguetón este esportivo luqueño. Un tupper, evidentemente, ahí incluso el corte de la grama nos permite ver que está en posición prohibida, le aplican la regla once. Pero el esportivo luqueño mantiene un poco el liberato y la propuesta, que es con la pelota al piso tratar de generarse los espacios. A ver qué hace Santa Fe. Y Santa Fe mantiene la de ellos también. De tirar la pelota, hay dos caminos para llegar a un objetivo. Y hay maneras de defender un resultado. Una es tomando la iniciativa y otra es cediendo la iniciativa. Y Santa Fe le está cediendo la iniciativa a esportivo luqueño, aún teniendo el ADN de su juego en el banco, que es Omar Pérez. Primer minuto de la segunda parte, televidentes y amigos en el continente. Les contamos la inclusión de Alegre. Se fue Núñez, sobre todo para aquellos que se vinculan con nosotros. En la sintonía de Fox Sports. Lanzamiento lateral para Marcelo Baez. Y Baez que toca, viene buscando la pelota. A ver, Marcelo. Arranca y se perfila. Buscan a Godoy, el pase atrás. Rechazando la pelota, Enrique Mesa. Surdazo profundo, quedará en poder. De Robinson Rufay Zapata, ahora de izquierda a derecha. El equipo colombiano, para esta parte final, se perfila. El jugador Admin Soto, picando mucho la pelota. El mir, balón que recuperaba otra vez. En esta punta, Daniel Angulo, giro completo, Baez. Acción que venía cortando. Un intento de Juan Daniel Roa. Quedó con molestia, contactaba el paraguayo Godoy. Daniel. Sí, creo que fue una imprudencia de Roa en la manera en la que entra a disputar esa pelota. No mala intención, pero sí imprudente. Fue armado, como hay que ir evidentemente para luchar el balón. Primero llega la pelota, pero termina con los tacos de frente. Y por eso, quien lleva la peor parte es Miguel Godoy. Pero no había mala intención en ese deslizamiento que hacía allí Juan Daniel Roa. No se encontraba casi a nadie, profesor Alexis. Al jugador Miguel Godoy, que con mil acuerdos en el partido de ida. Usted lo advertía en repetidas oportunidades. Doble amarilla, jugadores de corte, fuerte, recios. Sí, sí, sí. El partido con esos dos volantes de primera línea de Esportivo Luqueño. Y los dos de Santa Fe, es un choque de trenes. Lo cobra rápidamente Enrique Mesa, el barrazo profundo. Venía cortándolo Jerry Vina. Roa que profundiza. Venía buscando a Morelo. Atrás al dama en la marca. Distribución ahora. El capitán Niño buscando por la franja superior. Aquilino Jiménez. La devuelve para el capitán. Ahora el toque de Godoy. Intentaba en esa referencia a Gordillo. El juez que pita la falta. Recordamos, el chileno Enrique Oseez. A mí no me gusta este Santa Fe. Puede prevalecer. Compite bien. Pero no me gusta la propuesta futbolística. Creo que tiene herramientas para jugar mejor a la pelota. Me parece que tiene que empezar a pensar ya Gerardo Peluso. En mover su banco. Porque a mí no me gusta lo que veo de Santa Fe. Creo que corre riesgos innecesarios entregando la pelota. Al margen de que incluso termina teniendo en la primera parte una posición del 51%. Superándolo allí a Esportivo Luqueño. No me gusta lo que veo en cancha. Santa Fe tiene jugadores para desplegar un mejor fútbol. Es Mendieta quien cobra esa pelota luego de la falda. Y Mina que viene desplazando a Ezeférico para otro servicio lateral. Angulo que también bajó y corresponde al equipo paraguayo. Ahí es útil Angulo. Y ahí demuestra lo que quiere Santa Fe. Santa Fe quiere defender el resultado como el lugar. Pero si le apuesta al juego directo le tiene que apostar también como complemento a ganar rebotes. Porque los rebotes defensivos y ofensivos le permitirán un mejor juego. Marcelo Baez que no podía. La marca de Angulo respaldando en esa labor a Juan Daniel Roa. Más atrás también Soto. El centro fue ahora de Jorge Ortega. Balón que tomaba la curva. El rechazo en defensa. Ahora para Leipin Balanta. Pase con la salida de Luis Manuel Cejas. Balón que lo envía para cualquier parte. Primer cuarto. Correspondiente al equipo paraguayo. La segura primero. Aldama. ¡Ay! Rechazó Jiménez. De forma equivocada. Pero no alcanzaba a tomar la Angulo. Roa que se sumaba. Angulo que recupera. Continúa la jugada. Centro con zurda para Morelo. Corte ahora. Primero de Aldama. A ver. ¿Cuándo busca Sebastián Salazar? Giro completo. El rechazo en defensa del equipo paraguayo. Gordillo. Intenta y oxigena con esta jugada de entre líneas. Jiménez rechaza la pelota. Recuperando a Santa Fe. Ahora en la presencia de Jerry Vina. La expande. Por la franja que administra Juan Daniel Roa. Arranca descuenta. Uno va por el otro. El corte de Baez. Bien. Como se la ponía Almir Soto. No llegaba Juan Daniel Roa. Exigía la tribuna. Se esfuerzo. No ha sido un buen partido el de hoy de Juan Daniel Roa. A ver Juan Daniel. ¿Qué hay aquí para rematar? Se la llevó con la mano, profe. No encuentra socios Juan Daniel. Se siente muy solo en ese sector. Y está acostumbrado a apoyarse en otros compañeros. Pero si quieren un par más de compañeros que le hagan la segunda en el manejo. Es un jugador que queda perdido en la propuesta del balón largo. Segunda parte de este compromiso. Aquí en la otra mitad de la gloria que presenta para ustedes Fox Sports. El esquito Divani. Lo marca, lo referencia Jerry Vina. Divani desprende. Arranca Mendieta. Y será tiro de esquina en favor del equipo paraguayo. Venía apareciendo Gordillo. Toque incidental. Y será para Esportivo Luqueño. Minuto 5 de la parte final. ¿De qué manera puede tener más incidencia en el juego Juan Daniel Roa? Sumándose a la disputa del rebote, por ejemplo. Porque él queda perdido en ese balón largo. Porque ahí él no entra en juego. Queda desconectado y casi que pierde por momentos la concentración en el juego. Sí, en los rebotes defensivos cuando pelotea Esportivo Luqueño tiene que llegar como un cuarto volante. Y en el rebote ofensivo tiene que cerrarse. Porque Daniel Angulo, que es el cabeceador, generalmente juega para pivotearle a Wilson Morelos. Vemos a Ortega. Lo vigila Leivin Balanta. Cobro de esquina por parte del equipo paraguayo. Se suma a Mesa para buscar cabezazo. Él es David Mendieta para el cobro. Parte superior. Mesa persiguiendo. A Mesa. De Mesa a Mesa. Del 21 al 16. ¡Ufá! ¡Zapata! Con dificultad la saca. Y la bola se va para cualquier parte. Llegaba Esportivo Luqueño. Se perfilaba Baez, Daniel y Profe. Así como la bola se va para cualquier parte, el partido se puede ir para cualquier parte. Como está, no hay un claro dominador. No hay un dueño del juego. No hay nadie que imponga su estilo para saber quién va a ser el ganador. Ataque independiente Santa Fe. Morelos por un costado. Apreciando de momento este replay. El rechazo en defensa. Aparición oportuna. Como en Santa Fe. También en Esportivo Luqueño. Seguro. Sólido. Sin pasar a puros. Enrique Mesa. Allí en el duelo frente a Wilson Morel. Una de las pocas veces que hemos podido ver ese pase. En profundidad para que Wilson Morelos salga de su zona a proponer algo diferente. Tercer córner para Santa Fe de Zurda Seijas. La soltaba y en doble oportunidad. Pero qué fortuna tuvo detrás de él Francisco Mesa. La trapo a Ronaldo Jiménez, Profe. En lo justo, Aria Chica. Sí, sí, sí. Se define en un error el partido hoy. Yo parece, según veo yo. Pero creo que Santa Fe va a cambiar. ¿Por qué? Porque uno logra los éxitos respetando su estilo. Y yo creo que Santa Fe tendrá que acudir a Omar Pérez, que es el ADN del equipo, para recuperar el juego. De hecho, creo que es el momento de Omar Pérez. Calientan todos los jugadores en Independiente Santa Fe. En Esportivo Luqueño todos también hacen lo mismo. Y aguardan los jugadores del conjunto de la visita para saber si ingresa o no el departamento médico para atender a Arnaldo Jiménez. A juzgar por cantidad de oportunidades con la propuesta que tiene Independiente Santa Fe, que es el pelotazo en largo. Buscar la cabeza de Angulo para que le sirva a Wilson Morelos. Tan solo la oportunidad del minuto 10. Si uno revisara la estadística y le dice, no, es que por esa vía llegó cuatro veces, sigan intentando porque está funcionando. Pero creo que no ha funcionado del todo porque eso no se ha traducido en oportunidades claras de gol. Ponga la pelota al piso. Aprovechelo a Omar Pérez, que ha ido increciendo en su recuperación. Es cierto que estuvo por fuera mucho tiempo, pero si ya desjugó 90 minutos, dale la posibilidad a Omar Pérez de que despliegue su fútbol. Salvo que tenga algún problema físico después del partido domingo, no entiendo por qué Omar Pérez todavía no está en el terreno de juego. El fútbol de Santa Fe lo necesita. Necesitamos goleador, dicen, por la vía interna para Santa Fe y la picardía. De quien ya no está Jorge Núñez, reemplazado por Derriz Alegre. La única novedad en materia de sustituciones que genera este compromiso cuando ya cumplimos el minuto 9 de esta parte final. Porque es que Seijas y Rojas necesitan de este tipo de jugadores también, porque los libera de cierta manera y les permite sociedad. Hasta el momento, 3.3 kilómetros es lo que ha recorrido Rojas, un jugador que con el asocio puede empezar a ser más influyente en Santa Fe. Sí, creo que no hay circuitos de juego, Santa Fe no ha recuperado el juego, pero tiene el resultado a favor. Y yo creo que ese despliegue de alegrías ofensivas, regalándose en defensa, no está dispuesto a correrlo Gerardo Peluso. Dudaba Miño con la salida, lo respaldaba Godoy, perseguía Rojas, recuperó Valanta. Ahí estaba el pase enunciado, Mina que tuvo que subir a marcar y enviar esa pelota, segundo cuarto de campo, recuperación del equipo esportivo Luqueño. Miño arranca por la franca derecha, ahora se ha adquirido el pase en corto, buena combinación, aquí está. Para descontar Derriz Alegre, se desplaza por la punta, lo persigue Valanta Derriz. Buena interrupción de Sebastián Salazar, lanzamiento lateral para el conjunto paraguayo, aquí está Salazar. Reposición de banda, la hace rápidamente Miño, el capitán, no duda, giro completo, marca de dos hombres del equipo colombiano, recuperación de Valanta. Apoyando en dicha labor, bien Sebastián Salazar para la segunda parte. Minuto 10, marca 2-0 por 0. Los compartimos, la Sudamericana por Fox. Recuerden nuestro hashtag, Númeral Sudamericana por Fox, en las redes sociales, el pase profundo para Morelo, llegará Morelo, Wilson. Wilson, área grande, ya se perfila, mira por dónde, Quirino Jiménez lo marca, Wilson desprende con confianza, arranca otra vez para Seijas. Intentaba el descuento en el camino, se sumaba Miño para evacuar la llegada del cuadro colombiano, que no alcanzó a conjurar Morelo, tampoco Seijas. Cambia de perfil, salida para Marcelo Baez, Baez que se escapa, ojo con este pase, para buscar a Ortega, recuperación de Gordillo. Brinda confianza al Mirzoto que ya evacúa la pelota. Santa Fe es un equipo de sensaciones individuales, de soluciones, de sus hombres, de parte personal, mientras Esportivo Luqueño es un equipo que le apuesta mucho más a la colectividad, un equipo que colectiviza mucho más el juego y que le apuesta más al conjunto que a un jugador individualmente. Juan Daniel Roa, cambio de frente, recuperaba Soto, ahora está Seijas, Morelo, retrasa mucho para el venezolano, parte interior, manejo de la pelota, bien desprende Seijas, apoyo que brinda Roa haciendo apertura de campo, le contactan y falta, dice el juez Enrique Osez, el chileno que cometía pae sobre Roa, el duelo personal de la noche, Daniel, derecha, santafereño, izquierda, paraguaya, veamos acá. Y aquí es donde puede sacar un botín importante, Santa Fe, aprovechando la pelota quieta, que a través de los años lo ha hecho catalogarse como un equipo fuerte en esta faceta. Lo que no está encontrando en el juego puede hallarlo, Santa Fe aquí en la pelota quieta. Algo a lo que más miedo le tiene el profesor Rivera y es a esos básquetbolistas que él nombra cuando se refiere a los jugadores de Santa Fe. Luis Manuel Seijas se prepara, señoras y señores. Va a entrar Omar Pérez. Viene Omar Pérez, sí señor. Y la tribuna amablemente lo presenta el genio y figura Omar Pérez. Atentos. ¿Estaría pactado que fueran 30 minutos para Omar? ¿Será? ¿Debe ser? Posiblemente, compañeros. A ver en esta de Seijas. Momento decisivo para Santa Fe con este tiro libre. Oportunidad del venezolano en la sierra. De cabeza y por fuera, lástima. Lo dijeron ahí en Oriental, amables amigos, Daniel Angulo. Buen cobro de Seijas, se sumaba también Jerry Mina. Aparición santafereña en lo mejor que expone. La bola detenida, señores. Evidentemente, allí siempre será un equipo peligroso. Santa Fe se levantaba Mina, era el que ganaba allí. Se disputaba esa posibilidad con Valanta. El arquero que sale también a jugarse la vida. Allí Jiménez. Pero finalmente termina habiendo un desvío. ¿No es tiro de esquina? Pregunto. ¿No era para tiro de esquina? No sé si lo vi bien. Aquí vamos a tener la posibilidad de verlo nuevamente. Sí, era tiro de esquina. Si no estoy mal, para Independiente Santa Fe. Pero se pronunció el conjunto cardenal. La primera llegada de la segunda parte. Rosaba esa pelota Daniel respondiendo a su interrogante. En Aquilito Jiménez. Acción rápida. Movimiento en la mitad del campo. Ahora, Niño. Abrió largo y profundo servicio lateral para Santa Fe. Novedad en la parte baja. Juan Pablo, algún apunte. Daniel Angulo será el jugador que abandone la cancha. Ya tiene tarjeta amarilla inclusive. Y va a ingresar Omar Sebastián Pérez, número 10. Cuando ya completamos 13 minutos. De la parte final, aquí en el estadio, el Campín de Bogotá. Santa Fe con la ilusión de clasificar a la gran final. De momento lo logra. Era un cambio que se podía casi que predecir desde la antesala del juego mismo. Ceijas, en esta toma. Servicio lateral. Pegaba en Aquilito Jiménez. Se repetirá el lanzamiento por parte del equipo colombiano. La noche fría capitalina que condimenta la gran presencia de aficionados albisrojos. Más fieles que nunca con esa ilusión de clasificar a la siguiente fase. La propia fuerza se vive en Paraguay, en el corazón de Sudamérica. Con la fuerza para el esportivo, Luqueño, el rechazo fue de Aldama. Ola que corta ahora con esa aparición, Jerry Mina. Combina ahora. Buscaba Roa. Rechazan detrás los paraguayos. Salto primero. Termina para buscar. Ceijas. Se apura el pase entre líneas. Anunciaba con el corte de Aldama. Recuperación de Aquilino Jiménez. Y atentos porque en cualquier momento, compañeros, ingresará el 10 del cuadro cardenal Omar Sebastián Pérez. Nombre de nunca acabar por las calidades futbolísticas que le caracterizan, profe. Sí, va a entrar Omar. Es un duelo que regularmente ganan los defensas por superioridad numérica. Demasiada superioridad numérica con respecto a los delanteros. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que prevalezcan las defensas sobre los ataques. Otra presentación desafortunada de Daniel Angulo en cuanto al aporte directo sobre el juego. Es un jugador al que no se le podrá reclamar que no haga un esfuerzo físico y que no se sacrifique por el equipo. Posiblemente para la afición, para la retina del aficionado, es un trabajo que no tiene la valoración que él pretende. Porque él se vacía físicamente, porque él lo da a todo, pero eso termina siendo poco visible para que el aficionado termine viéndose atraído por el fútbol de Daniel Angulo. Que legalmente no ha podido aportar mucho a Santa Fe. Y el arquero de Independiente de Santa Fe, perdón, profe, le dio la cintilla de capitán de inmediato al argentino. Sí, sí. Y lo que pasa es que en un equipo que le apuesta el juego, que le apuesta el toque, que le apuesta el manejo, el estilo de Daniel no encaja muy bien o no se ve mucho su trabajo. En cualquier otro equipo podría ser un jugador destacado. Y le corresponde a Daniel el elogio por los números de este lado, con el acierto en el minuto del cambio. 15 de la parte final, ahí está la bienvenida para el 10, Omar Sebastián Pérez. Primera sustitución del cuadro Independiente de Santa Fe. Buscaban a Morelo con ese balonazo profundo. El rechazo fue bien de Aldama, bola dividida, círculo central. Apareció en primero de Sebastián Salazar. Bajaba para Seija Salazar que brinda respaldo porque ahí estaba Miño marcando. Balanta, pase errático. Por el frente estaba Jiménez, buena pelota como la descuenta también. El jugador Salazar se desprende por la punta. Otro sector lateral en favor del conjunto guaraní. ¿Cómo trabajan estos dos volantes de marca esportivo luqueño? Qué generosos son esos juegos. Miño y Godoy para ponerle el nombre, profe. Ya se perfila. Centro de Balanta, corte de Aldama a medias. Báez, Madrugo, Roa. Invitando a la marca al pase profundo. Mesa y Roa en este duelo. Por el contacto reciente. Saliendo el equipo paraguayo porque la punta le corresponde manejarla. Alegre. Intenta, se perfila, limpia el camino. Bien, Balanta. ¿Cómo anticipa en acción? Corta, ¿cómo se escapa con la pelota? Y esta se le va. ¿Qué le fue? Muy bien, mira ahí en ese cierre. ¿Cómo lo esperó? ¿Cómo lo trabajó? Y en el momento justo saca la pelota. Sí, pero apresurado con la pelota. Yo creo que es lo que más ha mostrado Santa Fe. Muy bien en la recuperación y mucha premura, mucha prisa para manejar la pelota. Manejo del equipo colombiano. Salazar, solo contra el mundo. Dos hombres en la marca. ¿Quiénes más sino ellos? Viño y Godoy. Falta, Profe y Televidentes. Seijas también. Gordillo se ha sumado. Juan Pablo Coronado, parte baja. De momento, mucho análisis de parte de los dos directores técnicos. No dan mayores indicaciones y se calman los ánimos entre Luis Manuel Seijas y el jugador Luis Miño, número 6. Sigue el partido sin encontrar un dominador claro, ¿no? Por momentos Luqueño, por momentos Santa Fe. A ver cómo cambia la historia a partir del ingreso de Omar Sebastián. Salida por parte del equipo paraguayo, señoras y señores. Una falta más, nueva tarjeta amarilla. Para Wilson Morelo, el segundo amonestado en el conjunto cardenal. Por una infracción sobre un jugador de Esportivo Luque. Enrique Mesa, el afectado en este caso, Juan Pablo, para apoyar la parte visual. Minuto 18 del periodo complementario. Otro de buen rendimiento hoy, Mesa asegura en el fondo. La falta de atrás necesaria de Morelo. Esa es una advertencia del fútbol, de que si Mesa se la hizo empezando el juego, Morelo le dice ahora que ahí está presente. Devolución de atenciones para darle otra definición. Sí, sí, sí. Esportivo Luqueño que no marca compañeros de visitante desde el 22 de septiembre. Cuando empató con Tolima, ya nos lo comentaba Juan Pablo en esa noche que representó un punto de oro. Generoso dividiendo para la divisa paraguaya. En la altura, además, porque fue en Bogotá ese partido en el estadio metropolitano de Techo. Así es, en el centro occidente de la capital colombiana. Aquí estamos en el Campín, señoras y señores. Compartiéndoles la otra mitad de la gloria. Y recuerden, lo numeral sudamericana por Fox, nuestro hashtag en las redes sociales. Para interactuar y compartir en todo el continente. Repasamos el tiempo de juego 19 ya de la final. Otro contacto más y una nueva tarjeta amarilla. Juan Pablo. Sí, aquí le podemos ayudar a Juanpa que teníamos una mejor visual. Va a ser para Jorge Ortega. Que vino hasta acá a reclamarle. Así que Juanpa, ahí te tiramos una mano porque seguramente no lo tenías fácil ahí. Muchos jugadores rodeando a Enrique Osés en este momento. Y la amarilla para Ortega por reclamarle airadamente al juez chile. Se expone allí Morelo, ¿no? Profesor Alexis García. Sí, sí, se expone mucho. Ha cazado una pelea. Y yo creo que es un partido más guerriado, más friccionado que he jugado. Y eso, pues, hace que la gente no lo disfrute. La gente disfruta del resultado porque está clasificando, pero no disfruta del juego como tal. Bueno, así ha sido la historia de Santa Fe, ¿no? Sufrir para conseguirlo todo, merecido en muchísimas oportunidades. Y uno diría, también por lo hecho hasta este momento, en el tiempo, en los 65 que llevamos hoy, por los 90 del partido de ida, nadie podrá decir que Santa Fe no mereció lo que hasta ahora ha conseguido. Figurando así el ADN, Juan Pablo del equipo santafereño en la línea del sufrimiento hasta el último instante. Aquí el amonestado Ortega. Así es, y recordemos que hace exactamente una semana fue algo muy similar ante Atlético Junior. Había logrado lo más complicado que era marcar el gol al primer minuto del partido. Necesitaba otro a la postre, no lo consiguió. Pero en estos momentos solamente consultas hace el profesor Gerardo Peluso con sus colaboradores. Es que creo que lo mejor que tiene lo tiene en cancha también, ¿no? Sí, sí, ya Santa Fe tiró lo que tenía. Yo creo que sus cartas están todas tiradas con el ingreso a Omar Pérez. Y ahora pues esperemos que las musas acompañen a Omar en un juego para que Santa Fe pueda lograr la clasificación. Que el partido no le ha permitido meterse de lleno, ¿no? A Omar porque es demasiado cortado. Él necesita un partido que tenga un ritmo diferente y todavía no ha podido influir sobre el juego. Sí, además Omar necesita que le traigan la pelota a la zona donde él se desmarca. Y no encuentra quien se la lleve porque por el corte del juego, por tanta fricción, no ha permitido la claridad que él espera para jugar. Aquí está el juez chileno de 41 años de edad, Enrique Océis. Ya se pone de pie, mesa. El defensor vestido con la camisa 16, en este compromiso, sacando a Arnaldo Jiménez. Pula en el corte de Gordillo, Omar Pérez, la toma. Entre que maneja Salazar, Juan Daniel, saliendo, asegurando, protegiendo, no es Juan Daniel Roa. Tiro completo, recibía la falta de Marcelo Baez. Aquí aportando también Baez en la retardación para evitar que Santa Fe genere y construya fútbol. Y el profesor Alexis García hablaba del trabajo de Miño y de Godoy. Y sobre los datos es determinante. Miño el que más recorrido ha tenido hasta ahora. Y el segundo ha sido Godoy. Es un trabajo mancomunado de ambos. Una dupla casi institucionalizada. Trabajan como mineros estos dos. Y dificultan el trabajo de Santa Fe cuando lo intenta también en la generación de fútbol. Retoman del manejo el equipo esportivo ruqueño. Huila Sordeo-Miño. Bueno, aquí está la recepción de la pelota. Juan Daniel Roa para buscar a Morelos. Gigante la aparición. Ahí me va, tarjeta amarilla, Juan Daniel. El choque sobre mesa. Juan Pablo Coronado, ¿la confirmamos? Sí, señor. Por reiteración de faltas, Juan Daniel Roa, número 17 amonestado. Y ojo, va a ingresar Miguel Borja al partido. Se va a retirar Wilson Morelos. ¿Cómo? Al goleador. Es cierto que viene en una sequía. Y que tiene tarjeta amarilla. Y que ha estado nervioso también en el partido. No sé si quiere protegerlo en de vacía allí, Peluso. ¿Usted lo sacaría a Morelos, profe? Lo que pasa es que no proteger a un jugador jugándose a la clasificación. Yo creo que no hay tiempo para eso. Pero es más proteger al equipo por lo que está nervioso. Bueno, posiblemente sí. Sí, pero ¿usted lo sacaría a Morelos en un partido como hoy? Yo no. Para mí Morelos es garantía de peligro permanente. Yo le voy a decir algo. Si lo saca Morelos, yo hoy sí lo saco a Morelos. Aquí lo sacó Daniel. Porque no viene bien en el último tiempo y tienes que buscar variantes. Pero está haciendo un cambio de hombre por hombre. Puede que el resultado de Borja me parecería interesantísimo para Santa Fe. Pero Morelos es habilidad, es control de juego, es mantener preocupada la defensa. Yo creo que descansan las defensas de Esportivo Luqueño. Salvo que Borja saque todo su fútbol en este partido que lo tiene. Bueno, yo hace un mes y medio, dos meses diría, no lo saques jamás a Wilson Morelos. Hoy me lo pienso un poco más. Juan Pablo, confirmamos la sustitución para los televidentes en América. La segunda, el Independiente Santa Fe, se retiró de la cancha Wilson Morelos. Ingresó Miguel Borja. Muy gentil aquí Rufay. Para evitar problemas se ubica en la media luna. Evasco anda esa pelota, lanzamiento lateral en favor del equipo paraguayo. Se apura Marcelo Baez. Necesita el tanto el conjunto esportivo Luqueño. Volviendo a la primero. Ahora la aparición se retrasaba Jorge Ortega. El balón profundo, corte oportuno del Mirzoto. Lanzamiento lateral, Baez. Marcelo. Ya coloca, de atrás venía Jason Gordillo. También apoyando por la franja derecha al Mirzoto. Él es Jason. Buscando y moviendo el conjunto paraguayo. Ahí estaba esta jugada, señoras y señores, al Mirzoto. Tiro libre de costado. En favor de esportivo Luqueño. La toma reseña. La gravedad de la falta sobre David Mendieta. Bueno. Veinte minutos van a quedar. De máximo nerviosismo. Entrando en zona de definición. De esta llave de semifinales. Vamos a conocer hoy al primer finalista. Esportivo Luqueño que sigue ahí avisando. Pendiente de que puede aprovechar errores de Santa Fe. Ahora también alternativa a la pelota quieta. Y un Santa Fe que lo metió a Borja y que lo metió a Pérez para tratar de recuperar un poco la pelota. Todavía no lo ha conseguido Santa Fe. Vamos que vamos Santa Fe. Vamos que vamos Esportivo Luqueño. Aquí en la otra mitad de la gloria. Semifinal de vuelta en el Campín. Ortega. Charla previa. Con Baez. A favor de Esportivo Luqueño. El equipo uriazul de Paraguay. Está falta de costado. Arranca. Le pega balón. Que toma la curva. Bien. Rufay Zapata. Un costado profundo y largo. Ya sale Sebastián Salazar. Por la punta superior. El pase a ratepiso. Bien seca. Tiene que aprovechar. Traza juego. Permite que se acomode el conjunto Esportivo Luqueño. La perdida fácil. Jugándose ahora. Robert Aldama. Quería pasar al ataque. Acción que continúa. Ahora Omar Sebastián Pérez. Con derecha el pase profundo para Miguel Borja. 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 Viene. Para el saque de meta. El turno. De puerta para Arnaldo Jiménez. Sí. Yo creo que el cobro anterior explica el cambio de Borja. Yo creo que Borja entra más en una función defensiva que ofensiva. Porque es un hombre con buen juego aéreo. Es un hombre con mucha fuerza. Y yo creo que el profesor Peluso le apuesta a eso. Vamos a tener este resultado. momento para no tensionarse aquí en la zona interna. Señoras y señores. Rey de Landa el abrazo muy cordial en el continente. Por sus reportes en el numeral sudamericana por Fox. La otra mitad de la gloria. Así conquistamos las ilusiones de ambas divisas. Por alcanzar la gran final. Y ustedes no lo olviden mañana. Desde las 18.30 hora colombiana. Huracán frente River Plate. Para conocer qué equipo argentino estará presente en la última instancia. De la suramericana 20-15 por Fox. El balón profundo corte de Jerry Mina. Se sumaba también Soto. Toquín Simentay. Saliendo Salazar. Combinación por la punta. Era gordillo. Fuera de juego de Miguel Borja. Hace rato, señoras y señores. En línea 1, Francisco Mondria levantó su banderín. Uno de los argumentos que ha tenido usted, profesor Alexis García, para hablar del desarrollo del partido. Es que ha sido un juego muy espeso. Que no ha habido tantas atracciones para la gente. Y cuando uno mira, por ejemplo, ni siquiera, hasta el momento del partido, ha habido un solo remate bajo los tres palos. Sí, sí. Ha habido dos oportunidades claras, pero no ha habido un remate bajo los tres palos. Sí, no ha habido, no hemos visto a los arqueros trabajando realmente, porque han habido unas aproximaciones, pero después fútbol, fútbol generado con base en manejo, no lo hemos visto. Y ya llegó el llamado de atención del cuerpo técnico de Santa Fe para Juan Daniel Roa y Jason Gordillo, que empiecen a tocar más la pelota. Les quedan el banco de Santa Fe para advertir al minuto 72, Darío Rodríguez, Valdomero Perlaza, que nos sorprendió en la ida. Ustedes escojan el resto de jugadores, compañeros, sería la última variante que tendrá que listar Gerardo Peluso. Aquí estarán los Jiménez. Para el saque, profundo bola por los aires del Campín. Corte ahora de Jerry Mina. Para Francisco Mesa, palanta. Aquí salía, recibiendo a Martínez. Uno necesita nomás Omar para salir y proponer por la punta. El pase profundo para Miguel Borja por la punta, se desplaza cuando ya aparece Roa por la parte central. El centro de Borja, bola disponible para Roa Pérez. Bien, Seijas Pérez. Y por poco convierte la primera conquista. Minuto 28, parte final, señores. En cuanto a cantidad de pases, creo que esta ha sido tal vez la jugada más lúcida de Santa Fe en todo el partido. Comenzada por Omar, bien trabajada, con un pelotazo. Donde finalmente termina Omar buscando el espacio y la posibilidad, pero no alcanza a llegar el volante argentino. Ya los retornos a posición de esportivo luqueño son lentos, empiezan a sentir un poquito el clima. Y si Borja logra juntarse con Pérez y con Seijas, yo creo que Santa Fe ahí tiene circuitos como para construir fútbol. Una luz, demostró allí Santa Fe. Almir Soto, lanzamiento lateral, busca Miguel Borja. Referenciado por Enrique Mesa. Arranca Soto, buen pase para Seijas. El venezolano es perseguido por Luis Viño, el capitán de campo. Bola por el sector superior, arranca Sebastián Salazar, mire cómo se anuncia la iba impalanta. Aquí está Salazar, el pase para Pérez. Arranca Sebastián, descontado, falta en la media luna. Es un tiro libre peligrosísimo en favor de Santa Fe. Y otro color amarillo más en la noche, Juan Pablo Coronado. Para el número 16, Enrique Mesa, el tercero en el esportivo luqueño. Bueno, lo diría Lucho Escobar, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Cuando está Omar Pérez, puede generar este tipo de cosas. Un toquecito sutil para un Salazar que cae afuera. Es una falta que es afuera del área. Pero que le permite a Santa Fe disponer de una oportunidad clarísima de gol con el especialista. Con el menú, que es la pelota quieta de Omar Pérez. A ver si logra traducirla en gol. Y es indudable que cuando Omar Pérez está en la cancha, invita a los demás compañeros a que la pelota se juegue al piso, se juegue al pie. Y yo creo que ahí aparecen sensaciones como esta. Y aquí la anterior, el pase de Borja, la resolución de cabeza, la primera intención allí de Seijas, ubicando un buen pase para un Omar Pérez, que evidentemente no es un delantero, que hace muchos goles, pero que ahí la pelota no le quedó en posición de gol para poder definir. Aquí sí la va a tener Omar Pérez. Aquí es peligroso el especialista. Sin tener preferencia, señores, y los corazones vestidos de gala con esta serie Colombo-Paraguaya, creo que a todos nos suban las manos. ¿Qué opción? Omar Pérez, el diálogo con Seijas. En la media luna, rumbo al arco sur, buscando a Santa Fe. Pero cómo palpita el corazón santafereño. Sí, Omar, claro, es con usted, señor. Capitán de Campos se incorporó desde hace... ¿Por abajo de la barrera? 15 minutos. Lo intentó esta semana y no le salió. No sé si volverá a hacer. Se prepara Santa Fe. Tiro libre. Atención. Momento para la cabeza fría en el instante en que se impacte. Seijas. Omar. Barrera nutrida. Flota nombre de Santa Fe. Extendiéndola. Qué tensión para Jiménez. Pinta el juez. Arranca Omar. Le pega la bola al fondo de la portería. Golazo. Anulado. 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 Ay, 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 señoras y señores. Pero qué pasó, Juan Pablo Coronado. Por favor, cuéntame en la parte baja. Aparentemente hubo fuera de lugar en la acción. Bueno, vamos a analizar la jugada. Evidentemente, para eso tenemos esta magnífica producción. Vamos a ver qué pasa en la jugada. Realmente se ve que hay jugadores que quedan en posición prohibida. Y a partir de ahí ya entran a ser parte de la jugada. Evidentemente influyen sobre la línea visual del arquero. Veanlos ahí. Está Balanta. Está Mina. Y está Francisco Mesa. Y pegan uno de ellos. Y evidentemente desvía la pelota. Y ahí fuera de lugar. Señoras y señores. Vamos a reconstruir el cartucho porque será la noche santafereña. Una falta, Daniel. En un rato estaremos eligiendo la figura del partido. Y ustedes en casa también pueden participar con nosotros en el Twitter con el hashtag numeral eljugador del partido. O también en la cuenta arroba foxpor-bajosur. Así que arranquen a enviarnos sus candidatos para ver para ustedes en casa quién es la figura del partido. Gracias de antemano a los televidentes que están interactuando, compartiendo sus conceptos en las redes sociales. Ahora el numeral, el jugador del partido. Para ver quiénes escogen ustedes desde casa. Cuando se hacen estas dobles barreras al cobro, los jugadores están es para taparle la visual al arquero. No para participar de la jugada. Porque termina pasando lo que le pasó a Santa Fe en esta jugada. Una jugada de gol que lo obstruye un defensa que hacía parte de la segunda barrera. Acción de gol entonces bien anulada, ¿no, profe? Sí, me parece que sí. Minuto 78 del compromiso por este lado, Guido Divani. Lanzamiento lateral, Marcelo Baez. Busca, se perfila. Contacto por allí, salga al juez. Oces es. 12 para el límite teórico. Juan Pablo Coronado, impresión en la parte baja. Le preguntan obviamente a los jugadores de Esportivo Luqueño cómo se encuentran en la parte física. Cómo se encuentran para rematar el partido. De momento no se prevén variantes en el conjunto auriazul. Rufay Zapata. Es el guardameta del equipo colombiano. Pelotazo por el junto para buscar rápidamente. A Borja la brota se pasó de largo. Baez vio. Cómo se fue para el saque de meta de Jiménez, profe. Y es una buena pregunta que hace su entrenador. Porque de acá se nota que ha perdido vitalidad Esportivo Luqueño. La altura también juega, ¿no? El desgaste. Y el viaje de hoy. Viaje reciente. Exponiéndose al tráfico de la capital colombiana. Cómo les parece en Esportivo Luqueño. Saliendo, manejando otra vez. El rechazo de Enrique Mesa. Justamente abreviada en la mitad del campo. Otro dominio de Ceijas. Corte de mesa sobre Pérez. Bola del equipo independiente Santa Fe. Suma Gordillo. Buscaba otra vez la pelota. Con Roa. Encomodaba Marcelo Baez. Servicio lateral a favor de Esportivo Luqueño. Llegará el capitán Luis Viño. Para reponer. Manejar y controlar. Llegaremos al minuto 80 de este compromiso entre los evidentes en América. Cero por suero en Bogotá. El rechazo fue de Enrique Mesa. El balón profundo para buscar a Guido Dipani. El cierre oportuno de Francisco Mesa pone el cuerpo. Ve cómo la pelota se pierde. Y el saque será para Rufay Zapata. Buen trabajo hoy de la defensa de los dos equipos, ¿no? Sí, sí. Por superioridad numérica. A ver, ahí tenemos para ver el gol anulado. A ver en quién desvía la pelota. Creo que es en Jerry Mina. Quien inmediatamente parte a celebrar. Es en Mina, evidentemente. Y ahí es donde la jugada pierde validez. Es correcto la toma exacta. Sí, nos lo deja ver en Jerry Mina. Es acción de gol anulada de Omar Pérez. Y la tribuna que también interactúa. Constituyente principal de la fiesta, Borja, para Pérez. Omar. No, no, no. Alta ofensiva. Sí. La carga por allí del 10 colombiano. Marcelo Baez. Arranca para meterla. Conectando primero. Ortega. Ahora, Niño. Se perfila. Bien mesa en la aparición. Borja, abajo unos metros. Alco para Seijas. El rechazo del Dama a medias. Combinación de Niño por la punta. Servicio lateral. Pero qué buen jugador es ese Niño. Es el eje del equipo. Es el eje del partido. Es el hombre que controla todas las opciones de juego. Sin duda alguna, profe. En la ida, en la vuelta. Juan Pablo con un trabajo completo. El capitán paraguayo. Y viene Valdomero Perlaza en Independiente Santa Fe. No escogieron. Se las habíamos cantado, compañeros. Valdomero, el 14. Se prepara para ingresar, según nos lo contaba Juan Pablo Coronado. El rechazo. El que viene a Santa Fe en la final. Es correcto, Daniel. Bueno, ese toque aquí representará otra cartulina amarilla. Sí, señor. Para el jugador Miguel Godoy. El cuarto en el conjunto Aurea Sur. Hoy se demoró 82 minutos, profe, para pegar allí y ver la cartulina. Sí, sí, sí. Hoy aguantó muchísimo. Ve aquí la acción. El pie de apoyo de Seijas. Tarjeta amarilla del minuto 37 de la parte final. Ataca Santa Fe. Se prepara y se perfila. A ver por la punta cómo le va en este trabajo. Para meter el centro, corazón del área. Se ha cambiado de sector aquí a la aparición de Juan Daniel Roa. Parte baja. Roa que toca. La marca de Marcelo Baez. Se la quita con el cuerpo. El pase en corto. Con el rechazo está Enrique Mesa. Viendo esa pelota. Ahora para el Mirzoto. Vemos de cerca Valdomero Perlaza. Listo para ingresar. Gordillo conectaba con Mina. Entregando esa pelota. Sobre el segundo cuarto de campo, Francisco Mesa. El pase entre líneas. Bien, buen taquito por allí de Seijas. Qué buena pelota. A ver, Borja, que se prepara. No puede ser. Se resbala el campo. Está seco. El fútbol coge para donde quiere. A veces, ¿no? Sí, sí. Pues que arman una buena jugada, pero la fortuna le sonría. Sí, sí. Y sobre todo hay una cosa. Y es que Santa Fe, con el ingreso a Omar Pérez, así no tenga tanta participación. invitó a los compañeros a que el fútbol era tocando la pelota y que ese era su estilo. Es el ADN, indudablemente, de este equipo. La influencia indirecta en el partido. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Últimas instrucciones del profesor Peluso para Valdomero Perlaza. Se retira Sebastián Salazar del partido número 13. Sí, sí. Auspicioso trabajo de Salazar hoy. Sacrificio, entrega. Importante hasta en la jugada anterior, donde se descolgaba allí, Valanta y la mala fortuna le jugó. Reitero, una mala pasada. La noche será roja la pregunta, pero también Guaraní Ojo recuperando Pérez. Vamos que vamos con ambos equipos. En Foxport, la Copa Suramericana en acción. Arranca Luis Manuel. Pasa en corto a ver Juan Daniel. Se perfila Robale. Pega la portería a la más clara, aquí Jiménez. Se va acuándola. Lanzamiento lateral. Se atrevió el 17 del equipo colombiano. En 83 minutos, la primera, el primer remate al arco. Primera intervención allí del arquero Jiménez. El remate que llegaba de Roa y estuvo cerca Santa Fe. Santa Fe con mucha más vitalidad. Se ve un equipo mucho más fuerte físicamente que Esportivo Loqueño, quien acusa, yo creo, que el viaje y la altura de Bogotá. Soto despejando para buscar a Borja. Como le incomoda. Y se sumaba también Terlis Alegre. Toque inicial en la parte final, Juan Pablo, para el 7 de Paraguayo. Y de resto, aquí en esta referencia que les comentábamos. Entró Omar y como que se alejaron fantasmas de sufrimientos de otros momentos. Como que se tranquilizó Santa Fe. Almir Soto. Aparece y conecta para Omar Pérez. De cabeza atrás, la pelota disponible. A ver con Leipin Balanta. Devorándose el campo de juego por la parte izquierda. Aquí estaba para buscar a Seija. Remataba. O mejor, remataba en Pérez. Atracuaron a los Jiménez. Parece que Robert Aldama no va a poder continuar en el partido. Había sufrido un golpe anteriormente. Y acá quedó nuevamente en el piso. Se prepara un jugador en el conjunto esportivo luqueño. Se trata de Juan Escobar. Minuto 85 de este compromiso. Por allá la disputa de Arlisa Alegre. Veamos la acción reciente. Gordillo. Aparición ahí, profesor, sobre el 7 paraguayo. Sí, sí, sí. Aunque me pare que el árbitro la pita al revés. Dudó muchísimo para tomar una decisión. Por ahora se acomoda Marcelo Báez. Corre, que corre. Partido de muchas faltas. Sobre las 27 faltas. Qué elevado volumen, Daniel, que usted reseña. 17 faltas de Santa Fe. 10, desportivo luqueño. Corren y corren los minutos. Les veníamos contando a Derlis Alegre para este cobro de la falta. Minutos que benefician a Santa Fe con el límite del sufrimiento. Corazón del área. Robinson Zapata rechaza medias. Viene a proteger por allí también Roa para mandarla. Defiende Santa Fe como un gato patas arriba. Su resultado, su clasificación a la final. No quiere regalar un centímetro del campo y está dando lo máximo. Así se va friccionando el juego. Al final y exclusivo para Colombia, Fox por Radio Colombia con el equipo periodístico que comanda Darío Ángel Rodríguez para analizar, desmenuzar y comentar lo que ha pasado en esta serie de la Copa Suramericana. Tiro de esquina es el tercero desportivo luqueño. Se prepara Derlis Alegre. Se perfila Aldama. Cogea pero llega el cobro de Alegre. Con esta pelota bajo le pegó morrido en ese rechazo Jiménez. La defensa de Santa Fe. Abroquelada en propio terreno. Lanzamiento lateral. Otra sustitución, Juan Pablo. Efectivamente, Robert Aldama se retira del partido. Lesionado, tenía tarjeta amarilla también. Ingresa Juan Escobar, número 24. Segundo cambio que efectúa la institución Auriazul en este compromiso. Juan Escobar. Camisilla 24. Atacaba esportivo luqueño por la punta. Lanzamiento lateral. Marca de mesa. Obre Ortega para buscar carga ofensiva. Repone independiente Santa Fe. 87 minutos, Daniel. Mucho mejor luqueño en el primer tiempo, ¿no? En el segundo, aun cuando generó, digamos que esa sensación de que algo podía pasar en el partido. No fue y no tuvo la claridad con el manejo de la pelota en el primer tiempo. Un equipo que también le faltó contundencia al margen de haber sido el equipo más goleador hasta acá de la Copa Suramericana. Evidentemente el partido cambió con el ingreso de Omar Pérez para Santa Fe. En donde descansó y revivió un poco del fútbol cardenal. Aun cuando él no fue del todo participativo en el mismo. Y la gente se ha pronunciado en las redes sociales, en el Twitter, con el hashtag numeral eljugador del partido. Y la gente eligió el que para mí también fue la figura del partido hasta el momento. Esperando que cualquier cosa pueda acontecer en el final del mismo. Pero con un 41%, Luis Manuel Seijas ha sido elegido como el mejor jugador del partido. Seguido por Juan Daniel Roa, allí si no estoy de acuerdo. Y Mesa, pero el Mesa Desportivo Luqueño con el 11% completa el podio de la gente. Vamos a coincidir, gracias por sus votaciones. Con la figura Seijas. Apareciendo Santa Fe. Esto es hasta última hora, señoras y señores. Hasta el último instante Seijas. Por la punta desplazando a Levin Balanta. Combinando ahora con Pérez, se acercaba Valdomero. Quitaba esa pelota. Quien recién se incorporó, Juan Escobar. Dominio de la brota por parte del equipo paraguayo. Bien, Jerry Vina puso el cuerpo. Recupera. Francisco Mesa rechaza la pelota. Buscaban a Borja. Marcaba Escobar. Se retiró al Dama. Les veníamos contando esa segunda sustitución del conjunto. Auri Azul. Un minuto, 10 segundos. Para el límite teórico de este compromiso. En la otra mitad de la gloria. Por ahora, clasificación de Santa Fe. Atentos con la variante y también con el tiempo de reposición. Siempre confiable. Jason Gordillo. Juan Pablo, una nueva variante en esportivo Luqueño. La tercera y última ingresa Federico Ortiz. Delantero 19. Se retira Jorge Ortega 18. También delantero tenía amarilla. Vamos a hacer el recorrido también para conocer la opinión de todos los integrantes de esta transmisión. Para Juan Pablo Coronado, quien ha sido la figura del partido. Para mí, Jerry Vina. Muy bien, para Carlos Roberto Cruz. Luis Manuel Seijas. Y para el profesor Alexis García. El jugador de más regularidad a través de todo el partido fue, para mi juicio, Luis Manuel Seijas. Bueno, yo también me voy con Luis Seijas. Valoré mucho su aporte en el segundo, en el primer tiempo. En el segundo, por ahí no tanto, pero siempre estuvo ahí pendiente de ofrecerle una vía a este Independiente Santa Fe. Y de hecho, de cabeza, termina poniéndole un pase de gol a Omar Pérez. Y siempre participativo Luis Manuel Seijas. Por eso, como lo fue para la gente, para nosotros también Luis Manuel Seijas es la figura del partido. El jugador con más soluciones en el partido fue Luis Manuel Seijas. Y creo que por eso se hace merecedor hacer la figura. Cuatro minutos de adición. Para el sufrimiento de la afición santafereña, el dale rojo dale. Que anima, que convida, que invita a la calma. Pero es difícil, es difícil combinar ese verbo, señoras y señores. Cuatro minutos de reposición. Santa Fe por ahora finalista. Daniel Profe y Juan Pablo. Cuatro minutos de sufrimiento en el campino. Sí, pero Santa Fe en zona de ataque y con Omar Pérez en el campo. El hombre que le dio la brújula al equipo para decirles cómo hay que jugar. Atrapando la bola Jiménez, cercano el Broja. Y lo dijo en la ida, Eduardo Rivera no va a ser fácil vencer a Esportivo Luqueño. Y hasta el momento no ha podido vencer a Independiente Santa Fe, pero lo puede eliminar. Los dos han competido con gran nivel, con altura, ambos dejándolo todo en cancha. Y el resultado es de una llave demasiado pareja. Con justicia además hasta el momento en el resultado, porque Santa Fe hizo el trabajo en condición de visitante. ¿Enrique Osez con otra amarilla? Sí, sí. Para Marcelo Báez, número 15, por empujar sin balón a Miguel Borja. Yo creo que fue un partido que pasó más por la fricción, por los golpes, por los choques, que por el mismo fútbol. Y Santa Fe aceptó ese baile porque le conviene. Me parece que en otra circunstancia debía haberse salido de esa pieza. Amarilla también para Miguel Borja en la acción. Ya se le agota el espacio al mapa por tanta amarilla. Ya les veníamos diciendo, en dos partidos, tres amarillas de este juez. Y aquí una cuota importante para lado y lado. Señoras y señores. Estamos en el tiempo de reposición, es decir, 90 más uno. Se escapa Santa Fe, el balón disponible ahora para Roa, que pica por la punta. El pase en ese rechazo. Es que recupera, saliendo ahora Juan Escobar. Derechazo profundo para enviar esa pelota. Ojo peligroso y rimina. Buena compañía de mesa, cercano a él. Divany flotando y resbalándose. Tocando a la primero. Baez profundiza, enviaba esa pelota. Se le escapaba a David y Mendieta, que desapareció en el segundo tiempo, compañeros. Resuró nuevamente Juan Daniel, ¿no? Sí, sí. Qué mala decisión tomó Juan Daniel en ese contraataque cuando tenía en superioridad numérica casi que una de las poquitas veces durante todo el partido. Claro, lo que demandaba el libreto para la pelota y tiró al segundo palo, que había dos hombres con libertad. Sí, sí. Todo ese gol, ese plus mejor que representa el gol de Valdomero Perlaza. Es un colofón el Campina a esta hora. La gente disfruta de esta todavía clasificación de Independiente Santa Fe. Corre que corre, le duele anhelo del hincha para que os es. Le dé final a este compromiso. Profesor Peluso, como le decía a Mérez Juan Pablo. Así es, que tranquilicen el juego, que ya falta muy poco. Esta es otra final más en torneos con el gol para Santa Fe. 96 ante Conjunto Granate. Estamos hablando de la luz ante la América de Cali por la Merconorte y ahora esta. Qué cuantía para Santa Fe. Todo aspecto representa el paso a la gran final de la Copa Suramericana. Sigue vivo en la pelea por la liga colombiana. Ya dejó en la historia el subtítulo de la Copa Águila. Se escapa con la pelota a través de Valdomero Perlaza. Perlaza en este contraataque. Qué buena pelota para Borja, Arnaldo Jiménez. Pero bueno, la picardía de Perlaza, compañeros. Excelente el trabajo de Valdomero ahí recuperando esa pelota vestido completamente de bombe. Y atrevido, atrevido Valdomero. Yo creo que es un hombre que brinda soluciones diferentes y que es importante a la hora de Santa Fe atacar y defender también. Haciendo historia Santa Fe. Perdóneme, Carlos Roberto. Haciendo historia Santa Fe. Ante su gente. Hace poco perdieron una final acá. Hoy se están clasificando a otra. Robinson Zapata, mi querido profe. Y el público termina pidiendo tiempo. Termina pidiendo que se acabe ya el partido, que se acabe el sufrimiento. Reconstruimos el cartucho. No fue posible. Así nos la dice estos últimos segundos. Clasifica Santa Fe. Y se termina, señoras y señores, con el sufrimiento. La filosofía santafereña, mi querido profe Peluso, con la calma que otorga el líder natural, Omar Sebastián Pérez. Tercera final en el ámbito sudamericano para el primer campeón del fútbol profesional colombiano. Santa Fe, sí, sufriendo. Rumbo a la final de la Copa Sudamericana. Estaremos atentos. Si es Huracán o River, está en la otra mitad de la gloria. También se vale el sufrimiento. Pero es el paso a la gran final para Colombia con Independiente Santa Fe. Y que se vengan 2 y 9 de diciembre partidos de ida y vuelta para conocer quién será el campeón 2015. Por ahora Santa Fe se inscribe como finalista. Daniel Angulo Rugeles, Maestro Alexis García, Juan Pablo Coronado en Foxport. Todas las formas son válidas. Ya el análisis quedará para hacerlo más adelante. Por el momento Santa Fe, los jugadores, cuerpo técnico, directivos y la hinchada se merecen disfrutar de este momento histórico para el conjunto cardenal. Cuando por aquí pasan los jugadores también que no pudieron oficiar en este momento. Pasa también Villarraga por aquí y es una fiesta el estadio El Campín. Santa, salta la afición de este Santa Fe que ha competido con una garra, con un punto honor, con un heroísmo importante. No pudo superarlo en los 180 minutos a Esportivo Luqueño. Pero qué importa, logró eliminarlo por lo hecho en lo que ha sido el sello cardenal en esta Copa Sudamericana. Imponer condiciones en condición de visitante. Salvando un partido que parecía perdido en el juego de ida. Con el ingreso en aquel momento de un Valdomero Perlaza que termina siendo un jugador influyente para toda la serie. Y hoy también cuando las papas quemaban el ingreso de Omar Pérez también. Un Omar Pérez fulgurante que por ahí no tuvo incidencia directa en el juego. Pero puso tranquilidad para Independiente Santa Fe. Un conjunto cardenal merecedor de esta alegría. Que también sigue en vida en la Liga Águila. Que también sigue con vida en el campeonato local. Y que quiere conquistar por primera vez en su historia un título internacional. Ha llegado a su primera final de Copa Sudamericana y la disfruta. ¿Por qué logró avanzar Independiente Santa Fe? La final ya no lo hizo.